El día martes 15 el Intendente Municipal, Fernando Rossi, encabezó la apertura de sesiones correspondientes al periodo 2022 en el TIO ante la presencia del Consejo Deliberante, Concejales y Funcionarios Municipales. Por un lado, manifestó su obligación de dicha apertura, su profundo deseo de paz en el conflicto bélico desatado en Europa del Este y por otro lado, reconoció la labor del equipo de salud local en este tiempo de pandemia. Destacó la importancia del servicio de emergencias y su constante actualización en aparatología e insumos. Posteriormente, se comenzó a desarrollar los trabajos que llevó adelante la gestión y de los cuales varios de ellos se pretenden dar continuidad en el presente año. Entre ellos se destaca ejecución de la segunda y tercera etapa de la obra del Parque Urbano, que comprende playón deportivo, refacción del Museo Histórico, incorporación de juegos infantiles y restauración del galpón del ferrocarril para diversas actividades culturales y deportivas, la adquisición de medidores de agua, como así también la perforación de un nuevo pozo, la compra de terrenos para construcción de viviendas sociales, la pavimentación de la calle 17 de Agosto, la cuarta y quinta etapa del Cordón Cuneta. A su vez, como proyecto se presentó la repavimentación de la calle 15 de Octubre y Belgrano, la extensión del alumbrado público y luminaria en espacios verdes. Pero no solo se viene avanzando en materia de obras, que se traduce en una enorme inversión económica de gestión y crecimiento urbanístico para la localidad, sino que a la par, vienen trabajando conjuntamente las áreas de salud, deporte, cultura y social. Todas renuevan el compromiso de brindar a la comunidad mejoras en infraestructura como lo es, en la construcción del nuevo centro de salud, las mejoras en el Polideportivo Municipal, que incluyen vestuarios y depósito para el Zoom, las refacciones en la fachada de la Casa de la Cultura y CAPEC. También se viene trabajando activamente en la atención primaria de ANSES, con una amplia variedad de trámites que benefician a cientos de vecinos del TIO, como así también el acercamiento de programas sociales, que incluyen aportes económicos para estudio, trabajo, asistencia a familias carenciadas, y un fuerte sostén a las mujeres víctimas de violencia a través del punto mujer.